Hola amigas, ¿cómo estáis? Hoy vengo a hablaros de la tendencia Old Money ya que ha sido una de nuestras grandes inspiraciones para diseñar la colección de esta primavera-verano El estilo Old Money se inspira en la estética del vestuario y las familias de la alta sociedad americana y británica de los años 80 y 90 ¿Qué es lo que predomina la estética Old Money? Pues los colores neutros nude, tonos tierra, en blanco, en beige, en negro y los metalizados clásicos como en dorado y en plata y ahora os voy a enseñar un par de looks con algunos de los modelos más característicos de esta tendencia y estoy segurísima que a Grace Kelly le habrían encantado estas sandalias Mirad que sofisticadas, elegantes y maravillosas son Como podéis ver, esta tendencia se respira en la mayoría de la colección de primavera-verano de Itchus Fijaos, por ejemplo, las Itchaki serían el modelo perfecto Tanto por colores como por diseño ¿Adivinas en quién me inspiré para bautizar estas sandalias? Efectivamente, Jackie Kennedy Llevaban su nombre escrito Y estoy convencida que las Itchaki le habrían encantado a Alegrini ¿No la veis paseando por los Hamptons con las Itchaki? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.